Ahora, la información en un minuto. De 2013 a la fecha en Tabasco, se ha desarticulado a unas 59 bandas y detenido a un promedio de un plagiario cada tres días, revela un reporte especial. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco pone a disposición de los usuarios que tengan alguna queja o denuncia de faltas a la normativa del Servicio de Transporte Público, el teléfono 01800 216 7005. Cinco demandas ante la PGR tiene interpuesta la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en contra de quien resulte responsable por hechos de posible carácter delictuoso esto ante la mortanda de algunos animales en el Yumka. Coparmex Tabasco hizo un llamado para que las alcaldías municipales reduzcan los tiempos para la autorización de permisos de construcción, pues en la actualidad tan solo en el municipio de Centro, la solicitud llega a demorarse hasta 70 días. Coparmex Tabasco Coparmex Tabasco Coparmex Tabasco Coparmex Tabasco Coparmex Tabasco